Nuevamente la flauta con este ritmo que nos recuerda el día de hoy, 20 de noviembre, día de la revolución mexicana. 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 Si hubieras ido, te hubieras dado cuenta porque todo el tiempo está haciendo viento. Generalmente. Y helado. La gente es así chapeada, así cortada y chapeada. Es una de las ciudades más altas del país, de las grandes, junto con Toluca, ¿no? Sí, también. De ciudades grandes. Y como tú trabajas con aire. No se debía hacer de por ahí. Esto se llama... Las coroneras. ¿Y lo interpretó? Jaqueline. No, la flauta de... Ah, bueno, la flauta de Jaqueline. Bueno. Muy buenos días. Buenos días. Serrano. Qué gusto escucharle diariamente con mi familia. El motivo de mi llamada es porque hoy es mi cumpleaños. Muchas felicidades. Número 66. Ah, mejor todavía. ¿Cómo se llama usted? Marco Antonio Rodríguez Martínez. Ya está madurando Marco Antonio. Ya empiezo, señor. Ya empiezo, ya empiezo. Y más con estos fríos, pues caray. ¿Cómo no va uno a estar madurando? Vamos entrando al invierno. ¿Que nos habla usted de Pachuca? Así es, de Pachuca Hidalgo. Oiga, ¿verdad que célebre eso? Que mucho del año sopla viento ahí. Así es. En ocasiones tenemos los tres climas o los cuatro climas. En la mañana amanece frío, en la mañana mucho calor. Ya como a la una o dos de la tarde bastante viento. Y en la noche, más frío. Oiga, ¿y no son ahí muy populares los papalotes? Claro que sí, cómo no. Desafortunadamente, los espacios a los que íbamos de niños a volar nuestro papalote, se están limitando mucho por el crecimiento obvio de la ciudad. Es una área metropolitana que ya está abarcando varios municipios. Ah. Pero sin embargo, la tradición sigue, inclusive en las carreteras. Están vendiendo los papalotes, lo mismo que en algunas jugueterías. Ahora son de plástico, antes los hacíamos de popote. Y este... Pero son buenos esos de plástico. Algunos tienen forma de águila, incluso. Sí, 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 son preciosos. Y quiero decirle que ahora el primer cuadro de la ciudad lo están remozando, le están poniendo un espacio ya para este peatonal, que seguro es el proyecto que tienen las autoridades. Y pues ya se ve mejor. Ah, qué bueno. Que quede bonito para ir a los pastes. Ah, cómo nombre. Ay, este... Ahora, esa ya es una industria aquí. Inclusive, si usted va o viene del Distrito Federal, en la carretera, ya hay pastes hasta Santa Matilde. Ah, qué bien. Porque son muy ricos y son preparados con diferentes rellenos, ¿no? Eh, sí, pero el tradicional es de papa con carne de res o de pollo. ¿Picadillo? Y picadillo, desde luego, sí. Y ya después, pues ya cada casa le ha puesto su estilo, ¿no? Por ejemplo, hay... En alguna dice que hay pastas de taxista, de estudiante, y así. Se van con sus... ¿Pero todos valen lo mismo? Eh, no. No, no, no. Algunos valen un poquito más caro. Sí. Pero el más económico es el de siete pesos, el de papa. El de papa con carne. No, perdón, nueve. Nueve, nueve. Entonces, ¿los más baratos son de nueve? De nueve pesos, sí. Pero con dos tiene uno, ¿no? Perdón. ¿Con cuántos tiene uno? Pues, eh... Pues con... Depende de la... El hambre que haya. ¿Verdad? Pero con tres. Con unos tres ya estaría bien. Bueno, pues la próxima vez que vayamos a Pachuca, no se nos olvide a todos los que tenemos planeado un viaje. ¿Qué más, Marco Antonio? Perdón, no lo escuché, disculpe. No, no dije nada importante, como siempre. ¿Qué más, no más? Ah, ¿qué más? No, hombre, caray, que pues, este... Dígase que le he de comentar una mezcla que tuve con... Con mi amigo, este... 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 Con la bohemia, con la bohemia, con las bromas, y que alguien canta, y desde luego sale el... El, 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 este... El... El... La... El personaje... Pues, este... Duro, recio, concreto, definido. Creo que es lo que deberíamos de aprender en México. Hombre, muchas gracias. Es todo, pues. Muchas felicidades. Si, si quieres, son tres horas. Pero, pues, es imposible. Yo sé el tiempo y el espacio radio que, pues, es muy limitado. Hay muchas cosas, este, bonitas de aquí de Hidalgo que pudiéramos seguir platicando. No, pues, un día hablamos del chico para que nos explique. Yo sí lo conozco, pero es un parque extraordinariamente maravilloso. Exactamente, sí. Con distintas formaciones rocosas que incluso están bautizadas. Cada una, sí. La de las monjas, este, las ventanas. El púlpito. Las peñas cargadas. Ándele. La del cuervo. Bueno, pero eso que sea otro día. Como, no, señor. Con muchísimo gusto y, este, y una cancioncita. Bueno, las mañanas. ¿Cuál será bueno? La, este, nuestro juramento. Va para allá.